¿Qué hay más romántico que el amor? Quizás la chizante brisa marina, o la luna que custodia la noche. El fotógrafo de estrellas, Su Jung He, atesora una historia romántica desde hace ya seis años. Este invierno, Su Jung He y su novia han decidido ir a ver la nieve. Por supuesto, no se trata de un simple viaje invernal. Su experiencia va mucho más allá. Los copos de nieve revolotean en el aire. En estos momentos, el amor es el epicentro de este mundo blanquecino. Su Jung He y Limín llevan mucho tiempo preparándose con esmero para este día. La rosa que Su Jung He trae consigo es irreemplazable, pues procede de los rincones más remotos del universo. Su immerse el gracias a ustedes. ¡Muchas de Navidad! ¡atures de Navidad! ¡Los vemos! ¡Cantan aquí! ¡Cantan aquí! ¡Ahora madre! ¡Cantan aquí! ¡Cantan aquí! ¡Cantan aquí! No hay nada más. Gracias por ver el video.